Miren lo que dice el Partido Popular. El Partido Popular afirma que Sánchez conocía, atención, que Sánchez conocía la supuesta trama de Caso Coldo y pide a Avalos que tire de la manta. Señor Simón, ¿usted cree que Sánchez conocía la trama del Caso Coldo? Hay que recordar que Pedro Sánchez y el señor Avalos eran hermanos de sangre, hermanos de sangre y de pillerías. La mujer de Sánchez y las mujeres del señor Avalos eran hermanas de Sánchez hasta el punto de que, según dice el señor Negre, le amenazó a Sánchez con contar públicamente la que había liado tanto su mujer como la señora Begoña Gómez. El señor Sánchez sabe que ningún contrato de mascarillas, todos han sido contratos fraudulentos, entre comillas. ¿Usted cree que Sánchez sabía todo esto? Que esta trama no es una trama de unos chorizos que se llevaron el dinero, que también se lo llevaron, sino una trama que de alguna forma le daba sustancia al Partido Socialista, que financiaba, que estaba detrás del paraguas del Partido Socialista, como la trama del Tito Berni. O sea, no puede ser que tantos organismos y tan importantes los tuviera controlado Avalos. El único que podría controlar eso es el aparato de Ferraz y el único que podía hacer que Marlaska, que Illa, que Torres, que Almengol, que etcétera, 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 etcétera. Dieran esos contratos, si ni siquiera que hubiera, estuvieran, fueran licitadores para darle ese contrato, es alguien que estaba arriba, arriba del todo, que levantaba el teléfono y decía, adelante. Claro, vamos a ver, tú lo has explicado perfectamente. Es evidente que lo que ahora mismo voy a dar es opinión y no información, pero en este país nuestro hay un refrán que lo dice bien claro, blanco y en vasija leche fija. Es que, vamos a ver, si el señor Avalos hacía que su mano derecha vendiese o tuviese contratos de muchas administraciones donde además había otros ministerios implicados, ¿cómo no lo va a saber el presidente del gobierno? Porque, entre otras cosas, los ministros hablan. Los ministros hablan con el presidente. Los ministros, los presidentes de comunidad, y más, si son de tu propio partido, hablan con el presidente. Entonces, yo creo que vamos a dejar de ser ingenuos y vamos a entender que es obvio que este señor, el señor Sánchez, sabía perfectamente lo que hacía Avalos y de hecho desapareció del mapa ministerial por eso, porque te recuerdo que es que del Partido Socialista les echaron una patada a Sánchez y a él. Y fueron los que se fueron juntos recorriendo España, junto con su chofer y con Goldo, entre otras cosas. El que consiguió el dinero de los empresarios para financiar esas primarias. Exacto. Goldo dormía con los Avalos. Claro, es que estamos hablando de que son familia. O sea, quiero decir, ya no solo familia política. Había una relación extremadamente estrecha entre ellos. Y desde luego es inviable. Esto sabían perfectamente porque además, en cierta medida, todos los contratos estos eran públicos. No, no en cierta medida, eran públicos. Entonces, que implicara varios ministros, que implicara presidentes de comunidades, que todos, ¿qué pasa? Que todos se callaban y nadie le decía a Pedro Sánchez nada. Por Dios. Y más en un momento donde había una pandemia, y una pandemia desgraciadamente importante, que todo el mundo se supone, menos él, que ahora si quieres, cuando te cuento lo de la carretera de Valencia y en qué restaurante se paraba para irse a la playa, mientras que los demás estábamos... Cuéntelo usted. Bueno, pues este señor con sus escoltas se paraba en un restaurante en la carretera de Valencia, que le gusta mucho, el señor Avalos, a comer chuletas, y pagaban billetes de 500. Y esto, lo he dicho y lo repetiré 20 veces... O sea, no te dejan... Si usted va a macro y no le dejan pagar más de 1.000 euros en billetes, pero ellos sí. Ellos pueden pagar 1.000, 2.000, 3.000... Y billetes, a saber Dios, ¿de dónde han salido? ¿De dónde sacó a un ministro billetes de 500? Pues a lo mejor de su mujer. Y claro, a mí en su momento, como me ratificaron esta información, me dijeron que por temas de salud de su mujer, pues hombre, que tendría que ir a la playa a tomar el suelo, decía, me parece muy bien, pues el mismo derecho tendrá todas las personas que tengan una enfermedad con la de su mujer, que lo siento de verdad, pero eso no implica para, en fin, para que vayas allí, pares con la escolta, con no sé quién, te pongas hasta arriba, que me parece muy bien, y a pagar con billetes de 500, que cuando menos me parece curioso, ¿verdad? Que está, es un billete de curso legal, y evidentemente uno puede llevar un billete de 500 y puede pagar en él, si se los ha ganado, con el sudor de su frente. Aquí lo que me da es que se lo ha ganado con el sudor de sus comisiones. Con el sudor de la frente y de lo demás. Exacto, eso es lo que uno tiende a pensar. Porque si ves todo lo que hay alrededor, y desde luego, insisto, no solo lo sabía yo, lo sabe el dueño del restaurante y la gente que ha podido ir allí y verificarlo, porque también es verdad que no se ocultaba de nada. Era el rey de la fiesta. Se fue a Ibiza también de fiesta. Pues eso, el Jesús Gil, también te recuerdo, amigo, íntimo amigo, de por lo visto el empresario que le ha dejado y que le dejaba sus coches y sus yates al exalcalde de Valladolid, actual ministro de Fomento, de lo que sería Fomento. O sea, quiero decir, el Partido Socialista tiene un problema y es que son una panda de golfos y maleantes.